Almodóvar del Campo es uno de los términos municipales más extensos de España. Tierra de santos, aquí nacieron San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción. Las esculturas de los toros, los molinos de viento o las imágenes del Quijote que adornan sus plazas no dejan lugar a dudas de que nos encontramos en la Mancha y en el campo de Calatrava. De origen muy antiguo, aunque incierto, Almodóvar del Campo estaba situado en el antiguo Camino Real que unía Castilla con Andalucía, lo que lo convertía en lugar de paso de notables personajes. Hasta cuatro veces el propio Cervantes lo cita en el Quijote. Hoy es un importante municipio de la provincia de Ciudad Real que cuenta con algo más de 6.000 habitantes. El ayuntamiento preside la Plaza Mayor, de la que arranca la calle Corredera, donde encontramos algunos de los edificios más emblemáticos, como el modernista Monasterio de la Merced, ocupado hoy por las monjas Jerónimas, o la Casa de los Marqueses de Casapacheco, con el extraordinario escudo heráldico de los Gijones. El pasado mes de mayo se abrió la Puerta Santa del Templo Parroquial, iniciando el año jubilar que conmemora los 450 años de la Partida al Cielo y los 50 de la canonización del santo doctor Juan de Ávila. El párroco nos propone una peregrinación por los lugares ligados a la vida del santo, que comienza en el cerro de Santa Brígida. Estamos en la ermita de Santa Brígida, que es un lugar especial, porque hasta aquí subió la madre de San Juan de Ávila para pedir la intercesión de esta santa en el deseo que tenía, junto con su esposo, Alonso de Ávila, de poder recibir un hijo. La madre subió durante 14 días, desprovista de su autavío, haciendo penitencia y ocurrió que, después de hacer esa promesa, recibió la gracia de concebir un hijo que nacería el día 6 de enero del año 1500 como un regalo de reyes. En el interior de esta ermita, que tiene su origen en el siglo XV, se han colocado algunos elementos escenográficos que, junto con las imágenes proyectadas sobre sus paredes, nos ayudan a vivir una experiencia espiritual, agradeciendo a Dios el don de la vida y también el del nuevo nacimiento por el bautismo. En esta casa, recientemente restaurada, situada en el centro de Almodóvar del Campo, nació Juan de Ávila. Era hijo de Alfonso de Ávila y Catalina Gijón, una familia económicamente desahogada y de la que recibió una educación profundamente cristiana. Aquí vivió el santo hasta que sus padres decidieron enviarlo a estudiar leyes a la Universidad de Salamanca, de donde regresaría tres años más tarde. El joven Juan de Ávila deja los estudios de derecho que estaba cursando en Salamanca, movido por un llamamiento, dice su biógrafo, y vuelve a su casa pidiendo a sus padres que le dejen esta estancia de la casa, que la desocupen para convertirla en su oratorio personal. Durante tres años, Juan de Ávila combina espacios de oración prolongada en esta cueva con la visita diaria a la iglesia y, después de tres años, Juan de Ávila sale de la cueva de la oscuridad y encuentra la luz. Él ha escuchado, él tiene la convicción de que Cristo le llama a ser sacerdote. Por tanto, esta cueva para todos nosotros es el símbolo de nuestra propia interioridad, la cueva de nuestro corazón, que es el lugar donde Jesús deja sentir su amor y su llamada actual. Y es lo que buscamos en este año jubilar. Ahora, la casa natal es un lugar de espiritualidad. Está abierta para aquellas personas o grupos que buscan un lugar para rezar, para encontrarse con Dios y para descubrir su vocación. Después de su rehabilitación, se ha dotado de los espacios necesarios para realizar estas actividades de carácter espiritual, capillas, sala de conferencias, biblioteca. El cuidado y la atención de la casa, así como de todos los lugares de peregrinación, está a cargo de un numeroso grupo de voluntarios. Ellos nos conducen hasta nuestra siguiente etapa. Se trata de la iglesia oratorio que en el siglo XIX se levantó en el mismo solar donde había nacido San Juan Bautista de la Concepción, el otro gran santo de Almodóvar del Campo, que también se incorpora a este jubileo. Estamos en la tercera sede del itinerario de peregrinación jubilar y este lugar es la casa donde nació el otro santo de Almodóvar, San Juan Bautista de la Concepción, que fue reformador de la orden trinitaria, una orden dedicada a liberar del cautiverio a las personas, tanto en su origen, con Juan de Mata, como en el trabajo que hacen ahora mismo los trinitarios en el mundo. Nos pareció que este lugar podía ser idóneo para invitar a los peregrinos, a través de un audiovisual, a hacer el ejercicio de gustar la misericordia que nace del corazón de Cristo. Esa misericordia que limpia nuestro nombre, que lo renueva, que lo actualiza y que lo restaura. Termina el recorrido en el imponente Templo Parroquial, una construcción original del siglo XV que con las transformaciones sufridas a lo largo de los siglos ha llegado hasta nosotros con sus recios muros de mamposta de cuarcita y roca volcánica. En este lugar, que es el Templo Parroquial, es donde San Juan de Ávila recibió el bautismo y desde ahí recibió el Espíritu de Cristo con la vocación de reproducir su imagen. En su caso concreto, esa imagen de Cristo será la de Cristo sacerdote. Por eso aquí celebró su primera Eucaristía, después de haber repartido sus bienes entre los más necesitados y aquí invitamos a los peregrinos a caer en la cuenta del valor y de lo que significa la Eucaristía. La Eucaristía nos hace a todos cuerpo de Cristo enviado para llevar su salvación a los demás. Pero no podíamos terminar esta peregrinación por Almodóvar del Campo sin hacer una visita a su patrona, Nuestra Señora del Carmen. Los carmelitas fundaron casa en esta villa en 1575 y aquí permanecieron hasta los años 90 del siglo pasado. Ellos impulsaron la devoción a la Virgen María bajo esta abvocación a la que nosotros también encomendamos los frutos de este año jubilar. Como pueblo convocado a la cena fraternal en torno al pan y la palabra, en hermandad, reunidos para celebrar, dispuestos a compartir... Buenos días desde esta iglesia dedicada a la asunción de Nuestra Señora al Templo Parroquial de Almodóvar del Campo, la tierra de San Juan de Ávila y también de San Juan Bautista de la Concepción. En este año jubilar, cuando se cumplen 50 años de la canonización del Santo Doctor. Y celebra la Santa Misa del Párroco, Juan Carlos Torres. La compañía, el vicario, Janeric Sumata, Sumit, Samita, en realidad, un apellidón revesado de nombre. Sacerdote estudiante y que durante sus estudios aquí en España colabora con esta parroquia de Almodóvar del Campo. Y de maestro de ceremonias, el padre Javier de María, Carmelita Descalzo, hijo de este pueblo, para prestar servicios en Granada. La Casa de Formación de Granada está destinada al padre Javier de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Con todos vosotros. La comunidad parroquial de Almodóvar del Campo, que es la familia cristiana donde nacieron a la fe nuestros hermanos San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción, da su bienvenida a los peregrinos y a los telespectadores del Día del Señor, que van a compartir con nosotros esta Eucaristía en contexto de nuestro año jubilar habilista. Que la participación en la Mesa del Señor nos una en un solo cuerpo y renueve nuestra vocación de ser testigos de Cristo y mensajeros de su Evangelio, como lo fue San Juan de Ávila. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Cordero de Dios, obediente a la voluntad del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cordero de Dios, que nos traes la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve con Él a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor, Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha con pasivo la oración de Tu pueblo y concede Tu paz a nuestros días. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Isaías Me dijo el Señor, Tú eres mi siervo, Israel. Por medio de Ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Amén. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofendas y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor. Tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamada ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 El Señor es con vosotros. Lectura del Santo y Banquerio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo diré, «Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio, diciendo, «He contemplado al Espíritu que barraba del cielo como una pároma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veías barrar el Espíritu y posar sobre él, es el que bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Yangerín Samita, el sacerdote ruandés, que colabora en esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almodóvar del Campo, nos ha leído el Evangelio. Y el párroco, Juan Carlos Torres, es el que nos dirige ya a la humilidad en este segundo domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos y peregrinos que habéis venido hasta Almodóvar para recorrer la ruta de San Juan de Ávila en este año jubilar. Un saludo fraterno a todos los que seguís esta celebración a través de la retransmisión que está realizando la 2 de Televisión Española. Mi agradecimiento al director y a todo el equipo de profesionales que la estáis haciendo posible. Acabamos de escuchar cómo Juan Bautista, cumpliendo su misión de ser el precursor de Jesús, lo presenta con un título que procede de la religiosidad hebrea y que tal vez pueda llamaros la atención. Dice Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entenderlo bien, tenemos que remontarnos al origen de Israel, cuando fue esclavo en Egipto. El dolor y la injusticia que padecía el pueblo elegido se clavó en el corazón de Dios y Dios quiso liberarlos por medio de una plaga que amenazó con la muerte a los hijos primogénitos. Pero a los hijos de Israel no les afectó gracias al poder de la sangre de un cordero con el que pintaron las puertas de sus casas para que la plaga no entrara y no les hiciera daño. De esta manera, el sacrificio de ese cordero sustituyó el sacrificio de los hijos de Israel y obligó al faraón a que dejase al pueblo iniciar su camino de regreso hacia la tierra prometida como hombres y mujeres libres. Bueno, pues para recordar ese acontecimiento, los judíos todos los años tenían la costumbre de sacrificar ritualmente un cordero en la fiesta de Pascua para conmemorar su liberación. El evangelista, desde el primer momento de su evangelio, quiere que sepamos que Jesús de Nazaret es el nuevo cordero por el que Dios salvará a la humanidad. Igual que salvé a Egipto con la sangre de un cordero, ahora os salvaré con la sangre que mi hijo derramará por amor. El evangelio nos dice también que Juan Bautista bautizaba con agua a todos los que querían arrepentirse y prepararse para recibir al Mesías. Por eso Jesús se va a poner en fila y va a querer sumergerse en ese agua que arrastra el pecado de la humanidad para mancharse y para asumir de este modo nuestro propio pecado y entregarnos después de su resurrección su espíritu para que todos podamos llegar a ser aquellos que Dios soñó. Jesús nos ha dado su perdón pero no como quien da una cosa sino dándose a sí mismo. Nos dice dame a mí tu mal y tu pecado que yo pagaré por él y tú queda libre y empieza de nuevo para vivir como un verdadero hijo de Dios. El nuevo bautismo de Jesús en el que todos nosotros estamos bautizados nos impulsa a dar la vida con él a ser corderos con él a salir de uno mismo a desentrañarse y a ofrecerse para que todas las formas del mal que hacen daño al ser humano sean vencidas por la fuerza del amor. Jesús nos enseña que amar no consiste en dar sino en darse y que el amor no se realiza solo haciendo donaciones sino donándose a sí mismo. Es lo que nos dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura hemos sido santificados por Cristo para santificar el mundo con él. Hemos sido bautizados para entregarnos con él para ser portadores de su perdón y de su caridad. Una misión que nos dice la primera lectura que consiste en restaurar y unir lo humano y que ese Mesías lo hará en forma de siervo. Ese Mesías siervo que nos pide entregarnos con él dice la primera lectura que nos convierte a todos en una luz que hace posible que la vida y el amor de Dios lleguen a todos y que pueda ser vivida por todos como una experiencia de verdadera salvación. A lo largo de la historia han aparecido figuras que han seguido a Cristo como cordero de un modo comprometido y auténtico. Son personas que han vivido su bautismo como una verdadera vocación como una verdadera llamada a hacer presente a Cristo con su propia vida reproduciendo su imagen de un modo auténtico y transparente. Esta es la verdadera historia de la Iglesia la historia del amor y una de esas figuras es Juan de Ávila. Su vida está atravesada por dos amores la pasión por Jesucristo y la pasión por ayudar a los que Jesucristo ama. En San Juan de Ávila vemos que cuando una persona está enamorada del Señor es capaz de hacer que todas sus capacidades se conviertan en una manifestación de Jesús. por eso el lema de este año jubilar un nombre para siempre quiere ayudarnos a tomar conciencia de que en nuestro bautismo hemos recibido una vocación es decir un modo personal en que Cristo quiere vivir en nosotros y manifestarse a los demás por medio nuestro. Un nombre una vocación una misión que hemos de descubrir o de renovar en este jubileo para que todos nosotros lleguemos a ser un reflejo de Jesús en la actualidad y nos convirtamos en una verdadera bendición para los demás. Pidamos a San Juan de Ávila y a su gran amor la Virgen María que nos ayuden a descubrir o a profundizar nuestro nombre para siempre y que lleguemos a convertirnos en un verdadero instrumento de salvación para la sociedad de hoy. Que así sea. Ha sido la humilía de Juan Carlos Torres párroco de esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Almodóvar del Campo el lugar donde nació San Juan de Ávila y también San Juan Bautista de la Concepción. Los vemos en este redablo del altar mayor flanqueando a la imagen de la Virgen subiendo a los cielos. Referemos ya nuestra fe. Unidos a toda la Iglesia confesemos juntos el credo de nuestra fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor 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 Jesucristo Hijo único de Dios Nació del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre por quien todo lo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para jugar a vivos y sus muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén En comunión con todos los que invocan el nombre de Dios oremos al Señor con confianza Por la Iglesia Por la Iglesia para que con la fuerza del Espíritu testimonie eficazmente que Cristo es la luz y la salvación de toda la humanidad Roguemos al Señor Te rogamos Por todos los que sufren en el cuerpo o en el alma para que sientan la solidaridad y el consuelo del Mesías a través de nosotros Roguemos al Señor Te rogamos Para que el diálogo y la conversión logren la unidad de todas las Iglesias cristianas en el único cuerpo de Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Por todos los que durante este año jubilar peregrinan hasta Almodóvar para que por intercesión de San Juan de Ávila descubran el nombre por el que son llamados por Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Por todas las vocaciones especialmente por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada para que la gracia del jubileo renueve nuestra pasión por seguir a Jesucristo Roguemos al Señor Te rogamos Escucha Señor la oración de tu pueblo que está aquí en tu presencia y quiere hacer tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén y así termina la liturgia de la palabra y comenzamos la gran liturgia de la Eucaristía como siempre llevando hasta el altar el pan y el vino que como canta el coro se transformará en el cuerpo y la sangre de Cristo y la sangre de Cristo y junto con el pan y el vino ofrecen también esas credenciales de aquellos que hacen este camino jubilar los centenares de peregrinos ya que vienen a Almodóvar del campo están representados en esas credenciales acompañados por los voluntarios también decenas de voluntarios colaboran para que los peregrinos puedan vivir intensamente este año jubilar cuyo logo acaban de depositar delante del altar tu cuerpo y sangre Señor es nuestro mal mal lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas representamos su Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor es nuestro mal San Juan de Avilán cuyo honor celebramos este año jubilar recordamos que es patrono del clero secular español el mandito 16 lo nombró doctor de la iglesia pues hoy encomendamos también en esta eucaristía a todo el clero a todos los sacerdotes seculares de España Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor Lávame Señor de todo pecado reza el sacerdote antes de comenzar la plegaria eucarística mientras se lava las manos Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor participar dignamente en estos sacramentos pues cada vez que se realiza el memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en tu casa en este domingo hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza unidos a los ángeles y a los santos cantamos juntos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo que nos está el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo hosana perdido el que viene en nombre del Señor hosana hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo eres en verdad santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Gerardo y todos los pastores que quedan de tu pueblo llevarán su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles San Juan de Ávila San Juan Bautista de la Concepción y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus arabandas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque gracias al bautismo somos hijos de Dios y somos hermanos unos de otros como una sola familia decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo tú que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y según tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz pues nos damos la paz yo en la persona de Alberto Plaza de la Oficina de Medios de Comunicación de aquí de esta diócesis de Ciudad Real y permítame un recuerdo especial para nuestra compañera Alicia Gómez Montano que ayer fallecía que descanse en paz Alicia y un abrazo para toda su familia Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado del mundo el pecado del mundo que quita Estamos celebrando esta Eucaristía correspondiente al segundo domingo del tiempo ordinario desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Almodóvar del Campo, diócesis en provincia de Ciudad Real. Y los que no lo hacemos físicamente, lo hacemos de corazón, con el deseo de recibir también nosotros a Cristo en este magnífico templo, con ese artesanado mudéjar del siglo XV que cubre la planta de la Iglesia. La Iglesia en la que celebró su primera misa y en la que fue bautizado San Juan de Ávila, el doctor de la Iglesia, gloria de este pueblo de Almodóvar. Tu vida está ahí, al partir y entregarnos el pan, te haces carne de nuestras vidas, compañero que siempre está. Nadie vio amor más grande, tomar y comer, mi cuerpo entregado por amor, que os une en un solo corazón, y vemos también en el retablo mayor, se ha colocado la reliquia de San Juan de Ávila. Que recordamos que es el patrono del clero secular español. Y también recordamos que el próximo domingo, a las diez y media, en nuestro horario habitual, estaremos celebrando la Santa Misa, el Día del Señor del Colegio, la Capilla del Colegio Arenales de Carabanchel, de Madrid. Es el Día de la Infancia Misionera. Y también, por primera vez este año, ha sido promulgado el Papa Francisco el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa nos dice que nos anima a redescubrir el valor de la escritura en la vida cotidiana. Esa carta apostólica a Perutilis, con la que el Papa Francisco ha constituido este día, 26 de enero, como un día de la Palabra de Dios. Tomás y comés Mi cuerpo entregado por amor Tomás y comés Dios une en un solo corazón Y acumular de un mismo pan Construimos tu reino, Señor Porque somos un solo cuerpo Somos hijos de un mismo Dios Somos todos hermanos Tomás y comés Mi cuerpo entregado por amor Tomás y comés Y nos dice el Santo Padre en ese documento con el que se promulga ese Domingo de la Palabra de Dios Que el Domingo dedicado a la Palabra haga crecer en el Pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura Como el Autor Sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos Esta Palabra está muy cerca de ti en tu corazón y en tu boca para que la cumplas Toda tu vida está ahí Al partir y entregarnos el pan Que has descarne de nuestras vidas Compañero que siempre está Nadie vio amor más grande Volvemos a ver esta imagen del magnífico artesonado Mudejar de la cubierta en este templo que por este año es templo jubilado hasta el próximo mes de mayo día 10 de mayo se celebra la fiesta de San Juan de Ávila y que aquí a Almodóvar del Campo pueden venir los peregrinos en un interesante recorrido de peregrinaje por los lugares de esta localidad en los lugares ligados con San Juan de Ávila Aquí estarán un grupo de voluntarios un numerosísimo grupo de voluntarios Bocatio se llama ese grupo de voluntarios que les guiarán les mostrarán los tesoros que alberga Almodóvar del Campo la tierra de santos de San Juan de Ávila y no olvidemos tampoco a San Juan Bautista de la Concepción Amorato Santo Almodóvar Eño reformador de la Orden Trinitaria Mi cuerpo entregado por amor Tomás y comés Dios une en un solo corazón Tomás y comés Mi cuerpo entregado por amor Tomás y comés Dios une en un solo corazón Y al comunicar de un mismo pan Construimos un reino Señor Porque somos un solo cuerpo Somos hijos Estás resonado probablemente uno de los más grandes como más superficie de los que hay en España Tomás y comés Mi cuerpo entregado por amor Lo más antiguo que se conserva de todo este templo de Almodóvar Dios une en un solo corazón Tomás y comés Tomás y comés Mi cuerpo entregado por amor Tomás y comés Tomás y comés que nos une en un solo corazón Y nos une en un solo corazón Toda tu vida está ahí Al partir de entregarnos el pan y haces carne de nuestras vidas, compañero que siempre está. Nadie vio amor más grande, tomad y comed, mi cuerpo entregado por amor, tomad y comed, nos unen un solo corazón, tomad y comed. Tomad y comed, mi cuerpo entregado por amor, tomad y comed, nos unen un solo corazón. Y si quieren tener más información de este año jubilar, la almohada del campo, en la página web bocatio.es, pueden encontrar ahí todas las referencias que necesitan y la explicación de esos lugares. El año jubilar, almodovareño, con motivo de esos 50 años de la canonización de San Juan de Ávila. Y ha llegado por amor, tomad y comed, nos unen un solo corazón, tomad y comed. Y ha llevado la Santísima hacia la capilla de la Reserva, la capilla del Sagrario. Nos ha acompañado durante toda la liturgia este coro parroquial de Almodóvar del Campo. Nada nos separará, nada nos separará. Nada nos separará, nada nos separará. El amor de Dios, nada nos separará. Pues con el coro es lo que pedimos al Señor, que nada nos separe del amor de Dios después de haber recibido al Santísimo Sacramento. Nada nos separará, nada nos separará. Nada nos separará El amor de Dios Oremos Derrama, Señor, sobre nosotros tu Espíritu de caridad para que, alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Amén. Pues buen domingo para todos, para todos los espectadores de la DOS que nos acompañan en comunión y en el nombre del Señor podéis ir en paz. Tenemos gracias a Dios. Y con el himno a San Juan de Ávila que lo cantaron en la Basílica de San Pedro por primera vez el pasado 8 de octubre con letra de Isidro Catela y la música de Pablo Colino. Terminamos esta Eucaristía en este año jubilar de San Juan de Ávila. Volveremos la semana que viene al Colegio Arenales Carabanchel en Madrid para celebrar el Domingo de la Palabra de Dios y el Día de la Infancia Misionera en el Tercer Domingo del Tiempo Ordinario. Y ahora se quedan aquí ustedes en la DOS viendo el programa Pueblo de Dios que hoy nos lleva hasta Bolivia, hasta Chiquitanía donde ahí están los hermanos maristas en ese lugar del Amazonas recientemente azotado por los incendios. Pues hasta el próximo domingo estaremos en el Colegio Arenales de Carabanchel. Feliz Día del Señor a todos desde Almodóvar del Campo. ¡Gracias! ¡Gracias!